Cuando me enteré que iba a ser mamá, pensé en mil cosas, y en nombre de todas, abordé Este viaje a un universo inexplorado Hoy, después de muchas pruebas, confirmamos que llegabas a nuestras vidas He comido tanto mango y siento que te vas a parecer a uno Te sentía dentro de mí, como el movimiento de las olas del mar Hoy me ganaré los antojos, me trepé a un árbol a comer poma rosa Hola mi amor, soy tu papá, y te quiero arrullar Tengo miedo, no sé si estoy preparada, y si hago algo mal Nos encantó saberte vivo, y tu papá no pudo evitar el llanto Me ayudas a cantar, eso le ayuda a dormir Le he cantado desde siempre ¿Le cantas también a tu bebé? A mi bebé le gusta escuchar el tarareo cuando lo beso ¿Quieres ver? A veces, lo hacemos con una sábana, y seguimos jugando Para arriba, para abajo, para un lado, para el otro Cuando me enteré que estaba embarazada, le escribí esta canción Despierta semillita, al sembrarte en mi corazón Mi bella semillita, suave como algodón Empiezas a brotar, en mis ojos de girasol Tú, mi semillita, razón de tanto amor Ahora me gusta jugar a cambiar las palabras ¿Te animas? Despierta semillita, al sembrarte en mi corazón Mi bella Suave como algodón, empiezas a brotar, en mis ojos de girasol Tú, mi semillita, razón de tanto amor Te ve y se ríe Se vuelve tu corazón Shhh, ya se durmió Seguro cuando se despierte va a seguir jugando con sonidos Se me ocurre un concierto Tengo un pocillo y una cuchara que suenan así El molinillo y la cuchara de palo son mis claves O un rallador con un tenedor Y así suena una olla con semillas ¡Anímate! 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 Gracias.